Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido Si es verdad ¿Qué tengo que hacer conmigo en el celular en la cama? En la esperanza de que tú me llames Después del huracán viene la calma Y se dice para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir No quiero enfocarme Solo pienso en ti hoy ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido Si es verdad ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fue yo Quizás dime un nuevo amor No escondas nada, dímelo Eh, busquemos ya la solución Libérame de esta prisión Busquemos ya una como pueden vender Que tengo que hacer Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido Si te vas Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Oye, mamá Oye, mamá Quiero verte Oye, mamá Oye, mamá Y abrazarte Oye, mamá Oye, mamá Ven a mí Oye, mamá Eh, eh, eh Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fue yo Quizás dime un nuevo amor No escondas nada, dímelo Eh, busquemos ya la solución Libérame de esta prisión Busquemos ya una como pueden vender Eh, eh ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para ti la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Aguanta, aguanta Aguanta el golpe 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 Y mi talento es de barrio Música loco, música loco Meneza, meneza Aguanta el firme leje Echame con mi hábit Para mi es muy fácil Si Daddy Yankee es versátil Tengo todo lo de estilo papi ¿Cuál tú quieres? Tengo todo lo de командo Música loco, m questioning Yeah